Las expectativas en este viaje eran bastante altas, la verdad, porque Faroe era un destino que conocíamos bastante. Hemos visitado Escocia y sentíamos que lo teníamos cerca de Escocia, pero cuando también nos enteramos que había un vuelo directo desde España, pues las cosas son mucho más fáciles, cuando puedes viajar directamente desde tu país sin tener que hacer mil escalas. Mi favorita de lo que hemos hecho ha sido la visita en helicóptero, que hemos visto todos los acantilados, las cascadas, de cerca y desde arriba. Ibas en helicóptero y te parece que estás en Jurassic Park, porque ibas pasando por todos lados. Es muy divertido y es algo que hay que hacer. Cuando surgió este viaje pensé en amigos y compañeros de Instagram que habían estado en las Islas Faroe. Y bueno, pensé que iba a ser una ocasión como para descubrir esos paisajes que había visto a través de ellos. Pues las expectativas que tenía del viaje ya eran muy positivas desde un principio, porque siempre he querido visitar las Islas Faroe. Tenía ganas de conocerlo un poco todo, la cultura, la vegetación, animales, la comida también. Una de nuestras cosas favoritas del viaje, yo creo que sobre todo mía, fue que hemos podido ver sitios sin la huella humana, o sea, son paisajes puramente naturales. Me han interesado sobre todo esos momentos en los que la naturaleza casi es cultura. Las diferentes rocas, las diferentes montañas han sido como un reto fotográfico porque era difícil encajarlo en una fotografía, ¿no? Y a medida que te mueves, vemos que el paisaje va cambiando mucho, ¿no? Yo me esperaba un sitio totalmente espectacular, ¿no? Pero cuando llegas aquí, de hecho, es todavía mejor. Es, de verdad, un sitio divino que hay que conocer y vale la pena explorar. La verdad es que ha cumplido no solo las expectativas, sino, vamos, las ha superado muchísimo porque estás acostumbrado a ver mil fotos sobre estos sitios y en foto es muy bonito, pero hay que vivirlo, hay que sentirlo y es una maravilla de país.